Profe, importante el seguimiento que usted le da al fútbol guatemalteco. Dentro de este proceso de selección serán llamados algunos jugadores de la selección de Sub-20 que recientemente clasificó al Mundial, si tiene tomado 50 algunos. Sí, vaya, de lo que vimos nosotros sí es probable. Obviamente tengo que hablar con Rafa Loredo y con la chula Gómez que nos digan la personalidad, el carácter de cada uno. Nosotros los vemos a la distancia, aunque también en la cancha podemos ver algo de eso. Y iros poco a poco, tampoco se trata de precipitarlos, tienen que llevar un proceso lógico. Y obviamente la prioridad también para ellos va a ser la preparación para el Mundial del próximo año. Específicamente, Kimi Ordoña ya estuvo entrenando con selección mayor durante los días que estuvo en el proceso de selección Sub-20. ¿Él tiene mayor posibilidad de ser convocado? Sí, sí, Kimi Ordoña realmente los destacó muchísimo. Entonces sí, lo más probable es que lo llamemos para septiembre con nosotros. Es un jugador que mostró mucha calidad, que ya lo conocíamos, que tiene otra formación. Y sí, lo más probable es que lo llamemos para septiembre. Sí, desde el torneo anterior ya los vamos siguiendo. Por ese torneo empezaremos. Por ahí haremos algún microciclo para llamar gente de esa, no la que ya conocemos bien, sino gente nueva, gente joven o no tan joven, pero que querramos conocernos los unos a los otros. Siempre queremos sacar más jugadores para crear más competencia.